Ahí estoy grabando, ajá. Que rima, Felipe, rima. Él no le hace nada, Felipe, salte un fuercito. No le hace nada, Felipe, salte un fuercito. Ese es el que tiene que ir con agua, ese es el grande, abajo, 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 el que está bajito. Que se vaya. Ay, se coge, como empezó a ver, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. No sé si no, que ese chiquito le meten a un montón de manos en la boca, pero suavecito la mano de ellos, porque la de este que le coge una mano, a ese grande que no le ha dado, durante que esta llegada, de la mitad de ella no le ha dado. Ay, se ve, como que a mí me ha dado. Ay, se ve, ¿sí? Está como bravo ese. Es como que no me ha dado la mano, como me ha dado. Sí, claro. No, no, no. No, no, no. Ay, eso porque no lo coge, entiendo. Quiero que la de la boca. Esperen, vamos a ver, chiquito. No,, no, 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 no. Por favor. Gracias.